...falleció ayer a las 6 de la mañana en su casa en Cuernavaca. Yo no puedo... mi juicio, mi comentario de hoy viene sesgado por el gran cariño que le tuve a él y a su familia. Porque fueron vecinos de mi familia durante probablemente 20 años. A ver, platícanos eso. Vivían a una cuadra de distancia, sus hijos eran amigos de mis hermanos, yo fui amiga de sus hijas. Le mando un abrazo a Leti, Pati, Marcos y Mario. Que eran... Don Mario Almada era un hombre de familia. Era... cuando él tenía... llegó a trabajar muchísimo. Yo creo que Don Mario fue de esos afortunados que hizo 3 películas al año. Y entonces, sus tiempos libres, inmediatamente, él era sonorense, pero se habían trasladado de Guatabampo, se habían trasladado a vivir a la Ciudad de México. Y cuando tenía cualquier momento disponible se iba a pasarlo con su familia. Y a convivir con los amigos de sus hijos, con sus sobrinos, los pretendientes, las pretendientas. Era un hombre en ese sentido de una integridad que siempre cuidó mucho. Y fíjate que yo me lo volví a encontrar y de hecho a Sara Hodge me invitó en el Festival de Cine de Guanajuato hace alrededor de 3 años, porque le iban a hacer un homenaje en este Festival de Cine de Guanajuato y de San Miguel de Allende. Y me dijo, fíjate que vamos a tener una conversación con él y me gustaría que tú fueras con quien interactuara en el escenario. Ya estaba grande Don Mario, pero estaba muy lúcido, muy bien en su cabeza. Con cierta dificultad para expresarse, pero mínima, ¿no? Y bueno, era un teatro lleno, hacía un calor espantoso. Se presentó, por supuesto, con su sombrero bien instalado, que nunca se lo quitó. Y tuvimos una plática ahí, en este sentido de esta infancia y adolescencia que yo compartí con su familia. Pero luego hablamos de cine y hablábamos de este asunto del tema del cine de los narcos, del cine con violencia, que en algún momento se le han criticado a las películas de Mario Almada, yo creo que entre 400 o 500 películas. Pero él siempre cuidó que su personaje fuera un hombre que pretendiera la justicia, o sea, ser el bueno de la película. Yo creo que en la vida, a fin de cuentas, el papel más importante que desempeñó Don Mario fue ser el bueno de la película, en muchos sentidos. Era un hombre muy respetuoso de su trabajo, insisto, muy respetuoso de su familia, un gran ser humano de verdad. Y en esta conversación que en algún momento pudimos compartir y que me dio mucho gusto, porque además yo ya tenía muchos años de no verlo, estaba su hijo Marcos, estaba su hijo Mario, no recuerdo si estaba toda la familia, pero fue para mí una gran alegría estar ahí con él. Ahora, en cuanto a su carrera, yo creo que Don Mario además queda como una leyenda dentro de toda la historia del cine mexicano. Bueno, tuvo una época de casi 70 años de hacer películas, Fer, que se dice fácil, pero 70 años de carrera, murió de 94. Son muchísimos en todos estos años, hizo muy buenas películas, hizo otras que verdaderamente son malísimas, pero quedan en la historia películas como todo por nada, en donde le dieron incluso la diosa de plata, porque fue la revelación del año, el Tunco Maclovio, donde se ganó otra diosa de plata, la viuda negra en el 84, que la hizo con Arturo Ripstein y decía que era algo así como que era el negrito en el arroz de su carrera, porque había interpretado a un sacerdote. Entonces, siempre era muy curioso. Y además era un sacerdote medio alebrestado, que se enamoraba de la mujer que le hacía, pues ahí el servicio de la sacristía, que era nada menos que Isela Vega, que estaba espectacular. Don Mario Almada también fue un hombre muy guapo, lo quiero decir, yo lo conocí en sus años buenos, era un hombre de ojo verde, de tipo muy norteño, de ojo muy verde, güero, castaño claro, pero siempre muy bronceado, porque gran parte de su trabajo la realizaba al Rayo del Sol. Se mantuvo activo muy hasta el final, estaban sacando lo último que yo recuerdo, que su hijo Marcos, que es un buen amigo, me buscó, estaban tratando de sacar una marca de ropa con su nombre, de ropa de tipo norteño, y además estaba haciendo, estaba activo en el cine. Yo recuerdo, no sé por ahí si tú te acuerdas también, que en El Infierno Luis Estrada le dio un personaje, un buen personaje secundario. Era un hombre que además era muy querido en la comunidad cinematográfica, trabajó mucho con su hermano, Fernando, y yo le mando un abrazo personalmente, y perdón que lo haga desde esta perspectiva personal, aprovechando el espacio. No, al contrario, oye, no, al contrario, qué bonito saber que hay esta relación tan entrañable. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la familia? Fíjate que yo creo que no he podido entrar en contacto con ellos porque vivían en Cuernavaca, ya tenían muchos años viviendo en Cuernavaca. Lo que sé es que estaban, que todos lo llenaron de cariño, porque además era un hombre que se daba mucho a querer, era un hombre con mucha sangre para la juventud. Entonces estaba rodeado de su gente, ya nietos grandes, es más, no sé, ya a estas alturas si haya tenido bisnietos, pero lo que sé es que sus hijos estaban todos junto de él, murió sin ningún sufrimiento, tengo entendido que sufrió durante la noche, dijo estoy cansado, le vino una sensación como de paro respiratorio, creo que ya no amaneció, y están tranquilos, están en paz. Yo creo, Fer, y estarás de acuerdo conmigo, que cuando en una familia ha habido una vida de tal plenitud, de tal, pues de tal entrega y de ida y vuelta de amor, cuando llega el final de la persona, si te quedas con una gran tristeza, pero te quedas con una gran paz, y yo creo que la familia Almada ahorita es lo que prevalece, una gran sensación de paz, de parte de, ahora sí que los Olorzano, porque éramos los Almada, los Olorzano y demás, en aquella cuadra, en la época, mi Fer, en la que todavía podía salir a jugar quemados, y voleibol, y bote pateado a la calle en esta Ciudad de México, bueno, esa es la época que yo compartí con la familia Almada. No, qué recuerdos tan maravillosos, mi querida Lucero, qué barbaridad. Fíjate que en el público, en esta transmisión aquí en Plaza Satélite, se encuentra un hombre que se llama Raimundo Márquez, y Raimundo, cuando era niño, realizó películas con Mario y con Fernando. A ver, Raimundo, ¿cómo es eso? Sí, a ver, cuéntanos. Hola Fer, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy bien, igualmente. Pues sí, fue algo fortuito, pero me quedó una gran lección, porque los dos, sin ninguna duda, eran unos caballeros, siempre muy atentos a nosotros. En estas dos presentaciones, yo era el único niño, y me acuerdo que él se ponía a jugar fútbol conmigo entre los cortes, cuando hacíamos pausas, cuando hacíamos el tiempo para ir a comer, siempre enseñándote, siempre al pendiente. En algún momento me tuve que quedar solo, no me pudo acompañar mi mamá, y literalmente era una adopción, por parte de los dos, pero siempre muy pulcros en su trabajo. Yo me acuerdo que en la última película, cuando rescatamos a su esposa, que en ese entonces creo que era Lina Santos, en esa escena, él tenía, estaba escrito en el guión que tenía que besarla en la boca, muy apasionadamente, pues porque era un rescate que habían hecho en medio del desierto, y me acuerdo que él dijo, no, es que como yo, un hombre de mi edad, va a besar en la boca a una mujer tan guapa y tan joven, se va a ver mal y burdo, llegó, la abrazó y le dio un beso en la frente, y así terminó esa escena, o sea, un caballero en toda la extensión de la palabra. ¡Qué historia, Raimundo Márquez! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Lucero! ¡Lo definé! ¡Qué bello! ¡Lo definiste tal cual! Así era él. Oye, pero además, ¿cuántas películas? ¿Hiciste dos películas? Sí, una de ellas se llamó, la primera fue Fugitivo de Sonora, esa se filmó, si no mal recuerdo, en Perote, Veracruz, y la otra, en Demonios del Desierto, se filmó la mayor parte de la película en lo que hoy ocupa el espacio del Estadio de los Tuzos del Pachuca, en Hidalgo, más o menos por la escenografía que daba como si fuera desierto, una experiencia muy padre. ¡Ay, Raimundo! ¿Algo más que recuerdes de Mario Almada? Creo que siempre compartió en su trabajo, no era una persona que se encerraba, digo, en aquel entonces, repito, por cuestiones fortuitas estuve metido en ese ámbito, yo también fui nominado a una diosa de plata por la mejor actuación infantil, una película que se llamó Barrio de Campeones, y según yo sé, fue donde nos conocimos en una entrega en Pesime, y desde ahí, pues, los conocí a los dos, entonces, siempre eran muy críticos en el mejor de los aspectos, pues, uno un chamaco, que ni al caso, ¿verdad? y nos saludaba con esa enseñanza todos los días de decir y de mejorar las cosas, que, bueno, son aprendizajes de vida que se quedan, pues, para el resto del trabajo. Ahora yo me dedico a otras cosas, soy chef, me dedico también a los medios, tengo un espacio en Conacyt, en Conacyt Prensa, tengo una sección que se llama Hasta la Cocina, y, bueno, pues, hacemos también un poco de radio, pero, pues, todas estas enseñanzas ahí quedaron para el resto de la vida. Ay, Lucero, ¿qué te parece encontrarnos a Raimundo Márquez? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, Raimundo! ¡Qué suerte! ¿A qué hora lo podemos oír, Lucero, en Conacyt? A ver, ¿a qué hora? Estamos todos los martes, 12.30, 12.45, es un programa que se dedica a cuestiones musicales, pero por la dinámica que se tiene, tengo un espacio en este programa, una sección que se llama Hasta la Cocina, es en Conacyt Prensa, en Radio Conciencia, si se llama, ahí nos pueden escuchar todos los martes y los viernes. ¡Qué gusto, Raimundo! ¡Qué gusto, de verdad! De 12.30 a 12.45 en la mañana. Bueno, ya, entrando a mediodía. Es correcto. De 12.30 a 12.45. ¿Alguna pregunta para Raimundo, mi querida Lucero? Pues no, al contrario, darle las gracias por esta aportación que, en efecto, reitera lo que yo comentaba, ¿no? Don Mario Almada, un caballero, creo que es la gran definición, era gente muy fina, muy respetuosa de su trabajo, de su familia. Yo recuerdo que decían que cuando La Viuda Negra, que tenía que hacer algunas escenas subidas de todo con Isela Vega, él decía, pero yo soy un hombre casado, como que le daba cierto trabajo, ¿no? Aunque Isela Vega era un avión, pero él sentía, y ella lo podrá platicar, ¿no? Pero él era un hombre muy respetuoso y dejó una película, por cierto, del año 2016, una película que se llama Sangre de Traficante. Creo que queda como una gran leyenda de un género del cine mexicano en el que probablemente solo brillen él y su hermano Fernando, que es el western mexicano. Claro, claro. Las películas del oeste a la mexicana. Creo que ahí brillan y brillarán siempre Don Mario y Don Fernando Almada. Gracias, gracias, mi querida Lucero. Gracias a Raimundo Márquez por estar aquí con nosotros. Gracias.